Cuando están así, ¿qué esperas de una persona? La verdad es que es como si hablaras con la pared, o sea, no vas a entender y por más que le expliques, si no estás dentro del equipo y dentro del sistema actual, no lo van a entender, entonces, pues ya mejor ni contestar. Jair Ocampo primero tiene el apoyo del Comité Olímpico y en qué sentido. Cuando están en los eventos de competencia, la entrenadora Mayil solicitó que Jair estuviera ahí y eso es un apoyo extra para la entrenadora. Si nosotros vemos que Jair es un elemento que ayuda, que aporta, que genera, pues no tenemos por qué no aportar o por qué negar esos elementos que pueden continuar aportándole a una delegación. Sí, no tiene sentido, me extrañó porque yo no tengo ningún problema con él, yo estoy haciendo mi trabajo, mi chamba, lo que me tocó ahorita hacer, apoyar a todos y si se me dio esta oportunidad, pues qué placer. Los únicos que me pueden buscar en este momento es tanto el Comité Olímpico como Mayil y Meme y Osma, que son los que con los que estoy, solamente de ellos, de los demás, ni siquiera están en el deporte, ya tienen mucho tiempo que no están, no son ni siquiera de mi equipo, no conocen cómo hemos trabajado realmente estos últimos años y me extrañó mucho que me empezara a tirar, entonces, pues no sé qué problemas traiga internamente, espero que esté bien y que sane eso por dentro porque yo estoy feliz y contento. Yo creo que todos tienen nuestro cariño, nuestro respeto, tanto Iván, que ustedes lo conocen como Pollo, también tiene el respeto y la admiración del Comité Olímpico Mexicano y todos los que quieran aportar son bienvenidos. Yo creo que lo importante es ver cómo mejoramos y cómo seguimos construyendo algo positivo. Yo creo que cada quien tiene que asumir la responsabilidad, cada uno sabe sus actos. El Comité Olímpico Mexicano es una institución honorable que nunca ha sido señalada. Yo creo que hay notas tendenciosas que debemos tomarlas así. El Comité Olímpico Mexicano utilizó todas las acreditaciones de acuerdo al manual que nos da el Comité Olímpico Internacional y yo creo que, voy a decir esto y espero que no suene. Yo creo que hay algunas personas que no deben de hablar porque también solicitaron acreditaciones y que no eran necesariamente para la gente de las nubes. Gracias.